Lo más doloroso de mi vida ha sido perder a mi único hijo, a Miguel, que tú lo conociste. Y esa es la parte donde me derrumbo, donde me quiebro, donde muero prácticamente. Tengo sitio, temas de interés que te harán crecer, paloma contigo. Bienvenidos a otro podcast, a otro programa. Estoy muy contenta de tener el día de hoy a alguien que durante varios años para mí ha sido una mujer resiliente, mucha fuerza. He vivido con ella momentos muy hermosos, alegres. Nos hemos reído, hemos llorado, hemos pasado tantas cosas, tantas vivencias. Y ahora creo que es el momento donde podemos recordar y hablar de quién es esta mujer. Esta mujer es una mujer que llega de México, de Veracruz, con muchos sueños en su maleta, en su costal. Muchos sueños, al igual que todos. Y empieza a trazar una línea, un emprendimiento, un negocio. Empieza a vivir diferentes momentos y ahora está aquí en el programa. Teresa y Meris, para todas las que te siguen en redes sociales. Tere, platícame, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes hoy en este presente? Hola, hola, hola. Buenos días. Mi nombre es Teresa Madrigal. Ese es mi nombre real. Mi nombre artístico es Meris Makeup. Y bueno, en este preciso momento me siento tranquila, me siento feliz, me siento alegre. ¿Quieres acercarte un poquito más? Te voy un poco retirada. Me siento plena a pesar de todas las cosas que han sucedido en mi vida. Me siento plena y pienso que es porque estoy encontrándome, conociéndome, sabiendo qué quiero, hacia dónde voy, a qué vine a esta tierra. Y bueno, me siento feliz. Me siento bien a pesar de todo lo doloroso que ha pasado en mi vida. ¿Qué ha pasado en tu vida doloroso? Bueno, lo más doloroso de mi vida ha sido perder a mi único hijo, a Miguel, que tú lo conociste, ¿no? Y esa es la parte donde me derrumbo, donde me quiebro, donde muero prácticamente. Y no hay otra opción para mí más que resurgir y volver a salir por memoria de él. Entonces, este, es la parte más dura del ser humano el perder un hijo. Porque cuando tú pierdes a tu mamá, a tu hermano, a quien sea de tu familiar, a tu pareja, pues, no sé, debe ser un dolor grande, sí. Pero perder a tu hijo, a alguien que tú trajiste en tu vientre, que tú cargaste, con quien creciste, con quien tuviste demasiada vivencia, que mi hijo tenía 17 años, pues, para mí fue lo más doloroso de mi vida. Yo pienso que no va a haber algo que a mí me pueda doler más que eso. Y, bueno, ha sido algo demasiado fuerte para mí que me ha llevado a resurgir, a salir. No sé, no lo puedo explicar, solo lo siento y lo vivo porque así está pasando en mi vida. No sé si... ¿Cómo has vivido el duelo? ¿Qué hiciste? ¿Qué herramientas usaste? ¿En qué te enfocaste? El duelo lo viví de todas, de todas maneras, desde dormir en mi carro, salirme de mi apartamento, desde sentirme sola, sin familia, desde sentirme completamente sola en esta vida sin tener a nadie, desde sentirme en un panorama donde yo ya no, donde yo ya no figuraba, donde yo ya no estaba, desde estar ausente, desde olvidar personas, desde olvidar caras, no nombres, desde no querer saber de nadie. Ha sido un duelo muy fuerte y muy difícil porque todo ha estado a mi alrededor y yo no lo he... como no me he afectado en el sentido de que no me ha dolido, no me ha importado, ¿no? Yo recuerdo que regresé de México la tercera vez que fui a uno de los rezos de mi niño. Y realmente no me importó quedarme en la calle, estar durmiendo en mi carro con esos fríos, con esas nevadas. Y muchas personas me dicen, ¿pero por qué no pediste ayuda? Y yo le decía, no sé. Yo solo subsistía como tenía ese medio, ¿no? Pero siempre sentí que había una fuerza más grande dentro de mí que yo misma. No sé a qué se debe, todavía no lo logro descifrar. Lo único que yo he encontrado es que tengo una misión de vida en esta tierra y que eso es lo que me mantiene de pie. Yo recuerdo que regresé y no tenía dónde vivir, no quería trabajar, todos mis ahorros me los gasté. Yo me acuerdo que no me importaba, no me importaba realmente nada, ni mi carrera, ni mi trabajo, nada. Solo en mi mente estaba como ya no hay nada más en esta vida para mí. Recuerdo que estaba en una relación y era muy mala esa relación y yo ahí estaba, no me dolía, no me afectaba. No me importaba todo lo que pasara porque no había algo que a mí me doliera más que lo que yo estaba sintiendo interiormente. Entonces ha ido pasando el tiempo de esto ya casi tiene tres años. Ya ahorita el 15 de mayo va a tener tres años que murió mi hijo. Y yo solo me subía a mi carro, manejaba a donde fuera y a veces me quedaba estacionada en el semáforo y me venían los recuerdos de mi niño y yo lloraba y lloraba incansablemente. Y a veces me pitaban porque yo ya tenía que avanzar y yo no avanzaba. Me daban como episodio de ansiedad, de depresión, de todo en ese momento. No sé qué pasaba, pero yo seguía, ¿no? Aún así, yo sentía como cuando tú tiras una pelotita y la pelotita va rodando, pero sin saber hacia dónde vas. O sea, esa pelotita, así me sentía yo, literal, ¿no? Recuerdo que el primer año, el segundo año yo no salía casi a nada. Mis amigas me decían vamos y me animaban, pero yo a veces no quería ir, a veces sí salía, pero iba, pero estaba ausente. Entre esto perdí mucho, mucho contacto al hablar con las personas, no. Trataba de no hablar porque siempre llegaban como al punto de que, ¿qué pasó con tu hijo? ¿Y qué pasó? Es una parte que a mí me dolía mucho y yo no sentía como esa, de sacarla, ¿no? Entonces me fui aislando. Yo recuerdo que yo iba a los eventos de mujeres, a donde sea, y yo me iba aislando. Me iba aislando. Me hablaban y yo como que sí, hola, y ya. No, no, no hablaba más. Recuerdo que también perdí la facilidad para hablar y yo soy una mujer que hablo, hablo mucho. Me río siempre. Lo perdí, o sea, yo no hablaba. Se me, como que la lengua se me trababa y yo no podía hablar. Entonces todas esas partes han sido parte de mi duelo, de las cosas que yo he ido viviendo. Hace aproximadamente como, yo pienso que tiene como unos ocho meses, más o menos. Que yo sentí como si algo giró en mí y yo empecé como a decir, bueno, ¿qué quiero? ¿Qué voy a hacer? ¿A qué vine a esta tierra? ¿Por qué se me están olvidando todas mis metas y mis sueños? Pero, pero el dolor está. Yo lo siento porque yo puedo recordar a mi hijo y yo lloro incansablemente, ¿no? Las lágrimas se me salen y se me vienen. Ahora trato de controlarlo. ¿Por qué? Porque he estado en terapias y he entendido que yo entre más llore, entre más llore. Yo no dejo que mi hijo vaya a ese lugar donde él tiene que ir y avanzar y seguir su camino. Y estoy entendiendo y quiero aceptarlo así, que él no se ha ido, que él está aquí conmigo, solo cambió. Su cuerpo fue el que murió, pero él cambió de dimensión. Pero que él está ahora mismo conmigo, junto a mí, fortaleciéndome. Y yo tengo que aprender a entender eso. Pero obviamente no es fácil, ¿no? Esto lleva un proceso, un tiempo. Y bueno, de una u otra manera, yo sé que Dios es el que está conmigo también y es el que está dándome esa fuerza y fortaleza. ¿El amor siempre es la respuesta? Creo que sí. ¿Por qué? Sí, sí, porque, mira, después de que muere mi hijo, yo tengo que encontrar algo. Tengo que encontrar algo, ¿por qué seguir? Y yo dije, bueno, sigo por mi papá, mi mamá. No, no me daba eso. Esa es llenar. Sigo por mis hermanos, mi sobrino, mi familia. ¿Por quién sigo? Y no me daba ese llenar. Entonces, yo fui a una terapia de reiki y me dice la terapista, tienes que encontrar algo. ¿Por qué tú tienes que seguir en esta tierra? ¿Por qué tú no te vas a deprimir? ¿Por qué no te vas a suicidar? Tienes que seguir. Entonces, cuando muere mi hijo, a mí me nace ese amor de ayudar a alguien. Pero yo dije, ¿a quién? Yo dije, ¿en quién yo voy a ver reflejado ese sueño de que mi hijo ya no está? De que a lo mejor yo quería que él tuviera una carrera, una profesión. Bueno, en otro joven igual que él. O sea, a mí me nace ese amor de poder ayudar y servir a un joven. Créeme que cuando yo veo a un joven más o menos de la edad de mi hijo, incluso menos o más grande, no sé, hace cuenta que estoy viendo a mi hijo y me nace como ese amor. Entonces, yo pienso que sí, que el amor es parte de todo eso y es el que viene a sanar y ayudarnos a seguir adelante. Pienso que sí, el amor es la respuesta. Creo que cuando vivimos momentos tan fuertes en nuestra vida, pérdidas, en tu caso fue la trascendencia de tu hijo, porque para mí es así también. Es una trascendencia, este cuerpo físico solamente es un vehículo para transmitir y transportarnos en esta vida, pero en otro plano están esas almas. Si tu hijo es ese ángel que está ahí presente en tu vida todo el tiempo, así lo creo yo. Creo que hace un año más o menos te vi en un evento y te dije algo así, te dije, tu hijo está ahí, está aquí, está contigo en este momento. Y cuando pregunto acerca si el amor es la respuesta, creo que primero llegaste al amor propio. Todo lo que empezaste a hacer en perderte, porque te perdiste de ti por no sé cuántos meses, a lo mejor hasta un año o más te perdiste de ti. Y yo lo sentía, yo lo sentía a la distancia, yo lo sentía, pero tenías que vivir tu duelo, tenías que entenderlo, tenías que encontrar esas respuestas en ti, porque la respuesta no está fuera de ti, está dentro de ti. Y cuando empecé a ver cambios, me di cuenta que estabas encontrando ese amor primero propio. Y después viene el amor a ayudar a los demás, ¿no? Fuera de nosotros. Y después te vi en pareja y te vi contenta y te vi feliz y dije, ahí está. El universo, Dios, tus ángeles, tu hijo, está acomodando todo para cambiar, para rediseñar. Porque así como tú has vivido cosas difíciles, yo también he vivido mi proceso. No he perdido un hijo, pero he estado en una oscuridad por muchos años, en una depresión, que nadie se entera en redes sociales, que nadie sabe. Pesé 210 libras, llegué a subir. Esa era oscuridad para mí. Ahora peso 140 y digo, ¡guau! ¡Qué hermosa es la vida ahora! Entonces todas tenemos nuestro proceso, nuestro duelo, desde una u otra manera, desde una u otra forma. ¿Cómo ha cambiado tu vida el estar enamorada, el elegir amar a una persona? Porque ahora yo sé que tú estás eligiendo diariamente a una persona, no como esas relaciones pasadas que eran por inercia, ¿no? Pero ya qué, ya estoy aquí, ya, ya, bueno. Pero ahora eliges todos los días a alguien. ¿Cómo ha cambiado eso en tu vida? Sí, como tú dices, tuvo que pasar un proceso, ¿no? Y yo venía de una relación del papá de mi hijo de casi de 20 años, donde yo decía, yo no me voy a separar, yo voy a vivir toda la vida con este señor. Porque, bueno, así nos impulsan y en nuestra familia, que tu matrimonio es para toda la vida. Y yo también lo llegué a creer. Terminó esa relación porque era mi única relación que había tenido. Y para esto yo tengo que pasar por diferentes procesos donde las relaciones no fueron quizá buenas, ¿no? No fue buena. Pero para esto tuve que conocer y pasar mi proceso. Como tú me dijiste, dentro de todo este trayecto de casi cuatro años, tuve que pasar momentos difíciles y empezar a elegir lo que tú dices. Pero para esto tuve que pasar el trayecto y conocer. ¿Por qué conocer? Yo recuerdo que cuando empiezo esta relación donde estoy ahora, pues yo no quería una relación seria. Yo no quería como nada, ¿no? Porque yo dije, no, yo ya he pasado ciertas cosas y no quiero volver a pasarlo, ¿no? Yo antes quiero conocer, quiero aprender, saber qué quiere un hombre de una mujer para poder estar en una relación bien y llegar a esa plenitud. Porque hoy que lo estoy viviendo, hoy sí creo que tú puedes estar en una relación donde tú puedes tener esa plenitud, esa tranquilidad, esa seguridad, esa paz, ese amor. Y al final del día, trae esta edad que yo tengo, que tú tienes, lo único que tú quieres en esta vida es estar en paz, en tranquilidad. Y no tener a esa persona que te esté jodiendo la vida ni que tú se la estés jodiendo a ella. Sino que hagas, hagas como ese clic donde, ¿sabes qué? A ti te gustan ciertas cosas, a mí me gustan ciertas cosas. Lo combinamos y hacemos de esto un equipo. Y nos apoyamos y salimos adelante. Y tú en tus sueños, yo en los míos, pero nos apoyamos tú en el mío, yo en el tuyo. Y es padre, ¿no? Pero para esto yo tuve que conocer. Conocer personas y saber qué quieren. Darme esa oportunidad porque yo no me la había dado. No sabía que era tener una relación buena o que tener una relación mala. Yo solo estaba acostumbrada a una relación que no me funcionó. Y yo dije, aquí debe ser todo. Pero no. No, no. Sí hay esa relación donde tú puedes tener esa tranquilidad, esa plenitud. Pero para eso tú tienes que pasar ciertos procesos y conocer. Yo recuerdo que cuando te conocí, nos trasalíamos, nos divertíamos y todo. Pero entre mujeres, entre amigas, no estábamos conociendo ni qué pensaba un hombre ni nada. Porque realmente no andábamos en ese rollo. Era el rollo de divertirnos, salir y todo, ¿no? Después pasa lo de mi hijo y, bueno, cada quien toma su camino. Yo empiezo una relación no buena, mala. Y mala en el sentido de que tú dices, bueno, no era lo que yo buscaba, ¿no? Pero realmente todo tiene su porqué y su sentido. Y entonces ahora estoy en una relación a mis 41 años y una relación súper diferente donde tú lo acabas de decir. Yo elegí. Yo elegí darme esa oportunidad. Yo elijo todos los días dar lo mejor de mí, hacer las mejores cosas que tampoco sabía que podía dar. Porque yo tampoco sabía qué podía dar. Solo recibía lo que me daban anteriormente. Y yo daba lo mismo que yo estaba recibiendo. Entonces viene esta relación donde está todo lo contrario. Y yo empiezo a conocer cosas diferentes. Y entonces empiezo a sentirme diferente. Empiezo a sentirme en paz, plena, tranquila, segura. Y, bueno, eso me da felicidad. Me da algo que yo no había conocido. Y viene como un complemento desde donde vengo. Como resurgiendo, avanzando, creciendo, empoderándome, sabiendo que quiero. Y llega esta parte del equilibrio. Y entonces yo me siento tranquila. Me siento paz. Y, por supuesto, que es amor. Porque eso es amor. Yo ahora creo y lo siento y digo, es amor. Yo no soy muy expresiva en la parte de decirle a una pareja te amo. O te quiero, no soy muy expresiva porque no lo sé hacer. Lo estoy aprendiendo a hacer, ¿no? Pero es padre, es bonito. Se siente padre, ¿no? Se siente lindo. Que te lo den y que tú lo regreses. Porque yo no lo había conocido. Sí. Por ejemplo, Karine. No, lo que pasa es que sí expresas el amor. No más que de otra manera. Hay cinco lenguajes del amor. Uno de ellos es el contacto físico. El contacto físico para la pareja es el sexo. O para las amigas es un abrazo, un beso. Para los hermanos es abrazar o nuestros padres, ¿no? El contacto físico. Las palabras de afirmación. Cuando tú le dices a tu pareja, me encanta cómo te ves hoy. O sea, esa camisa, si te ve genial. O me gustó cómo te peinaste, cómo te rasuraste. Esa es una palabra de afirmación. Otra es los actos de servicio. Cuando tú haces algo por esa persona. Yo estoy segura que tú expresas tu amor. Nada más que a lo mejor no con palabras de afirmación, sino con a lo mejor actos de servicio. O tiempo de calidad. Por ejemplo, yo, una de mis maneras de expresar el amor a mi familia, a mis amigos, es a través del tiempo de calidad. Yo ando muy ocupada todo el tiempo, pero cuando yo estoy con mi familia, con mis amigas, yo el teléfono lo dejo y yo estoy en ese momento presente. Así sea una hora, sea en tres, ahí voy a estar. No voy a estar en el teléfono y contestando llamadas de trabajo. No, porque el tiempo de calidad para mí es de suma importancia. Y el último, que son los detalles. Cuando nosotros pensamos en nuestra pareja y estamos como, ah, mira, sé que le gusta este chocolate, se lo voy a llevar. Ahí ya te vino a la mente esa persona. Entonces yo sé, y porque te conozco, que expresas el amor. Tú eres una mujer que expresa mucho el amor a través de actos de servicio, a través de ayudar al otro, a través de dar. Siempre quieres dar, quieres ayudar, quieres apoyar. A ti te dicen, oye, va a haber un evento, esto. Sí, sí, yo voy, yo quiero yo esto. Aunque tú sabes que tienes que poner tu tiempo, tu inversión, tu dinero, tú vas, tú quieres apoyar. Entonces tú eres una mujer que los actos de servicio es una manera de expresar el amor. Y en la pareja también es un acto de servicio, pero tiene que haber una combinación, ¿no? Una combinación. Entonces sé que lo haces nada más que a veces uno como que no identifica de qué manera. Y cuando uno expresa el amor a la otra persona, también es la ley de correspondencia es todo lo que sale regresa a mí. Tú das y todo regresa a ti. Y por eso el amor nos sana. Por eso el amor nos llena. No nos llena ni siquiera el dinero. No nos llena ni siquiera los negocios. Nos llena el amor con lo que hacemos el negocio. Es muy diferente la pasión. Exactamente. Es muy diferente. Porque cuando nosotros, yo he visto tu cambio y yo ahora que te veo en ese amor, en esa gratitud, en esa paz, yo te veo diferente. Te veo creando. Te veo emprendiendo. Te veo haciendo nuevas cosas. Y sé que vienen más. Nada más que todo tiene un momento, una etapa. Pero te vi en un evento donde estuve conduciendo y tenías un emprendimiento nuevo. Y yo ese día me enteré que tenías emprendimiento. Dije, wow, esta mujer está creciendo y va para más. Sé que va para más. Sé que tienes muchos proyectos. ¿Cómo llegaste de esa mujer que estaba perdida? Empezó su proceso. Empiezas a sanarte. Empiezas a encontrarte contigo. Llegas al equilibrio. Y ahora partes al emprendimiento. Sí, yo creo que todo tiene que ver, ¿no? Encuentras, encuentras, te encuentras a ti misma, encuentras tu misión de vida y entonces es ponerla en práctica. Porque son tres pasos diferentes y son tres pasos difíciles. ¿Por qué difíciles? Porque llegar a eso te cuesta. A veces a algunos de unos nos cuesta de una manera, a otros de otra. Pero siempre hay un detonante de todo, ¿no? Solo es que hay que encontrarle y poderlo ver. Porque a veces hay personas que no lo pueden ver y eso es lo triste porque a veces si te quedas, te quedas en eso, ¿no? Entonces, bueno, yo por la gracia de Dios, por la gracia de mi ángel, que siempre digo que tengo un ángel que me cuida, estoy encontrando como ese camino que yo sabía que existía porque siempre lo he tenido dentro de mí, pero lo perdí en un tiempo, lo perdí, se fue, no lo quería hacer. Entonces, ahora nuevamente llega el punto de equilibrio y mi parte de hacerlo es porque yo sé que ahora entendí que mi hijo no se fue, que mi hijo está cerca de mí. Yo digo, si yo estoy bien emocionalmente, trabajando, echándole ganas y todo, yo sé que mi hijo va a estar bien. Donde quiera que él esté, va a estar tranquilo, va a estar como feliz. Entonces, yo lo veo, yo me veo a mí emprendiendo, haciendo todos mis proyectos, mis sueños, las cosas que quiero hacer y yo veo a mi hijo brincando de felicidad, como diciendo, ¡eh, esa es mi mamá! Ella está bien, yo estoy bien. Entonces, él sigue siendo mi motor. Tal vez no lo puedo expresar o decir, ¿no? Pero él sigue siendo mi motor. Después de Dios, él sigue siendo quien me impulsa, quien me ayuda a salir adelante. Fue como un proceso, como durante ese trayecto, como que, pues fue el duelo, ¿verdad? Pero como que hoy él, yo hoy siento que él está junto a mí y él está como animándome, como dándome su mano y diciéndome, mamá, tú puedes, tú puedes, como echándome porras, así. Entonces, yo siento como que estoy en una competencia conmigo misma, pero que él está como diciéndome, ¡eh, tú puedes, síguele, vamos, eh! Como que él está atrás de mí. Entonces, si yo lo decepciono, pienso que él se va a poner triste. Entonces, para mí eso es. Como encontrarme, salir adelante, crecer, hacer mis sueños, mis metas. Pero tiene que ver todo lo que mencionaste. El primero es perderme, encontrarme y después renovarme. Entonces, eso es. ¿Cómo se ve esos cinco años? Bueno, en cinco años yo me veo libre financieramente. Me encanta. Paseando por todo el mundo. Me veo viajando a mi país, a diferentes países. Pero más que nada me veo impactando a millones de jóvenes. Eso es lo que yo me veo haciendo en esa fundación que ya te comenté. Y tiene tiempo que traigo a ese proyecto, pero los tiempos son los perfectos de Dios. Y él no se equivoca. Y dicen que lo que Dios puso ya en tu corazón es un hecho que se va a hacer. Entonces, yo me veo más que nada impactando a millones de jóvenes para poder darles ese mensaje de que todos sus sueños son posibles. Y poder ayudar a que salgan un poco de la depresión, de la droga, del alcohol. Y pienso que con un joven que yo pueda impactar o cambiar, estoy haciendo algo por el universo. Entonces, más que nada me veo impactando a millones de jóvenes. Después de eso me veo viajando, me veo disfrutando de la vida, siendo feliz, tratando de encontrarme más todavía. Y de, ¿por qué no? Tal vez tener un hijo o dos. Sí. Ok. Dios así lo quiere y lo permite. Así es. Y bueno, al 100% feliz con mi pareja. Y así me veo. Ok. Ok. Este, para llegar a ser financieramente libre, hay muchos pasos que hacer antes. Y con eso comulgo completamente contigo, porque yo tengo varios años trabajando en mis finanzas. Y es un proceso largo, no es un día para otro. Y sé que los negocios son la manera. Y las dos venimos de un background, de una historia de negocios, de que nuestros padres, nuestra familia, le encanta vender, pero tenemos que aprender a hacerlo bien, ¿no? Tenemos que aprender. ¿Cuáles son los retos a los que te has enfrentado en tu negocio? Más que nada, el miedo a mí mismo. Porque yo creo que no hay, allá afuera no hay nadie que te impida, ¿no? Sí lo hay como la mala vibra o tal vez que te ponen trabas. Pero no es nada más difícil que tu interior, tu miedo interior, a dar ese paso. A veces decimos, ay, no, pero ¿qué van a decir si yo ando vendiendo? Ay, no, pero ¿qué van a decir si yo emprendo esto y si no me va bien y si esto? Entonces es como ese miedo, ese tabú que traemos dentro nosotros por las limitantes con las que crecimos. Realmente no hay un impedimento. Que tienes que empezar por lo pequeño y tienes que empezar. ¿Cómo empezaste? Y cuéntame tu emprendimiento. Bueno, yo tengo dos emprendimientos, ¿no? Que mi emprendimiento, el mayor es mi emprendimiento de maquillaje. Soy maquillista profesional y a eso me dedico. De eso he vivido casi desde que llegué aquí. Y cosmetología. Hago cosmetología, hago cambio de imagen, cabello. Hago casi todo de belleza, pero me enfoco más en maquillaje. Entonces los retos más grandes fueron cuando yo inicio porque me decían, pero es que tú aquí no puedes ejercer, ¿no? Aquí no puedes ejercer porque tu carrera está en México. Lo cierto es que mi carrera sí la hice en México, pero también hay cosas que tú puedes hacer aquí para empezar a ejercerlo, ¿no? Como estudiar, prepararte y es lo que yo he hecho. Estudiar, prepararme acá, tomar cursos en diferentes estados de aquí y, bueno, seguirme preparando día con día. ¿Es un reto sí porque es caro? Sí. Porque tuve que trabajar muchas horas en la limpieza para poder ahorrar ese dinero y estudiar acá. Porque no fue barato volver a estudiar cormetología acá ni maquillaje. Tuve que trabajar muchas horas limpiando edificios, incluso trabajando por mi propia cuenta, limpiando casas, para poder ahorrar ese dinero y estudiar acá. Porque es una de las carreras más caras para estudiar cosmetología acá y estudiar belleza, maquillaje. Entonces, yo recuerdo que no me quedaba nada de dinero de mis quincenas y todo era para maquillaje, para cosas que tenía que comprar de belleza y todo, ¿no? No estoy donde quiero, pero sí estoy donde ahorita puedo estar. Pero sé que voy a estar donde quiero pronto. Entonces, los retos más grandes ha sido eso, estudiar. Porque tuve que dedicar otra vez tiempo, esfuerzo y dinero. El poder hacer una clientela, el poder que alguien crea en ti, que alguien vea tu trabajo y diga, ¿sabes qué? Si quiero arreglarme con ella, si quiero hacer mi maquillaje con ella. Esos son los retos, ¿no? ¿Cómo lo hice? Bueno, tú lo nombraste ahorita, sirviendo. Yo recuerdo que cuando yo inicié, todas las chicas que andaban haciendo en ese tiempo eventos de emprendimiento me decían, hey, estás aprendiendo a maquillar, ven que maquillarme. Yo, sí. Hey, ¿quieres maquillarme a mis modelos? Y todavía lo sigo haciendo porque ya se me quedó como una parte... Dicen que cuando hay algo que tú no quieras hacer, lo hagas sí o sí, lo hagas sí o sí, y al rato se te va a volver como un hábito, ¿no? Entonces, cuando ya se te vuelve un hábito, ya se te vuelve como parte de ti. Entonces, yo ahora cuando me invitan, incluso a veces no me invitan y yo les llamo, yo les digo, hey, ¿no quieres que te ayude, que te apoye? Y ya me dicen, sí, vente. Ay, qué gracias, que me siento muy feliz porque me estés apoyando, ¿no? Y el ver la transformación de esas mujeres que a veces nunca se han maquillado, nunca se han arreglado el cabello, guau, pues aquí te da como esa satisfacción. Entonces, ya ahora no es tanto como por hacerlo por práctica. Antes lo hacía por practicar y practicar. Ahora lo hago como por ese amor de ver a esa mujer transformada, ¿no? Que guau, que me dice, ay, me encanta, me veo feliz. ¿Qué me va a decir mi esposo? Entonces, los retos más grandes han sido estudiar, prepararme y después hacer una clientela. Para mí en ese aspecto, ¿no? En la parte del otro emprendimiento de, que se llama Bellísimas de París, que es un emprendimiento donde vendo todo este tipo de accesorios, arietes, anillos, todas las cosas que una mujer le gusta traer. Yo soy muy fashion, a mí me gusta andar muy, me encanta, me encanta. Y los me dicen, ay, pero está muy grande. No, no me importa. O está muy dramático, no me importa, a mí me gusta, ¿no? Entonces, esa línea está creada así atrevida, como loca, como yo, divertida y extravagante, ¿no? Los retos más grandes en eso, bueno, es estar haciendo la clientela, porque obviamente soy nueva, nadie me conoce y estoy empezando a ir a eventos. Y los retos más grandes, bueno, son traer a mi novio cargando todo y que después me dice, pero es que estoy muy pescado. Y yo le digo, sí, y yo como que nada más me siento y yo veo que él pasa y pasa. Mi reto más grande es aguantarme, que él pase y pase con mis cosas. ¿Vestirse bien atrae el éxito? No tanto el éxito, pero sí te atrae como ese piropo de otra mujer, ¿no? Que te dice, wow, me encanta. ¿Y eso qué genera en ti? Bueno, genera algo bonito, rico, lindo, porque claro que te encanta que alguien te diga, qué linda te ves, qué bonita te ves, claro que te encanta, ¿no? Y tú sientes cuando otra mujer te lo dice como con eso de que, wow, sí te ves linda, ¿no? Y tú lo crees, al menos yo siempre lo creo, que alguien me diga, ay, qué bonita te ves, o me encanta eso, yo lo creo que siempre me lo está diciendo de la mejor manera. Y así me lo tomo, ¿no? Y yo le digo, ay, a ti también se te vería hermoso, ¿no? Y a veces la inseguridad de las chicas me dicen, no, pero yo no, no me atrevería. Y yo le digo, pues atrévete, si no es ahora, ¿cuándo? ¿Cuántos años tienes? No, pues treinta y tanto. Ok, pues póntelo, es ahora o nunca. O te lo vas a querer poner cuando tengas sesenta años, mejor póntelo hoy, ¿no? Y ella me dice, sí es cierto, ¿no? Pero no pienso tanto que atraiga como el éxito, sino más bien te atrae, para mí te atrae como seguridad, felicidad, algo bonito. ¿La ropa influye en tu energía personal? ¿Cómo nos vestimos? ¿Influye en lo que vamos a salir a vender al mundo? Porque al final estamos vendiendo todo el tiempo. Claro, sí, sí influye. Para mí sí influye, ¿no? Por ejemplo, yo cuando me pongo que mi ropa es sexy, mi ropa bonita, bueno, si ya me voy a poner algo pegadito, trato de subir la pancita, sacar la compa, levantarme la jubi. ¿Te sientes sexy? Claro, te sientes sexy. Y para mí se influye, ¿no? Me siento así empoderada, bien chingona, y me siento bonita. Y bueno, creo que esa es la idea del vestirte bonito, del sentirte atractiva, sexy. Pues esa es la idea, ¿no? Lo que tú quieres proyectar. Y sí, para mí se influye. Me fui a un curso de marketing digital a Austin, Texas, recientemente, y decía el speaker, que es mujer, decía ella, me ven, traía aretes grandes y collar como tú y los anillos y todo. Dice, ven los accesorios que yo traigo, esto vende. Dice, esto vende. Porque cuando yo hago un video en mis redes sociales, las mujeres lo primero que van a ir a ver es cómo me veo, qué accesorios traigo, qué maquillaje tengo. Esto es lo que vende. Así es que ustedes, todos los que estamos ahí, tenemos un negocio y queremos vender más a través de marketing digital. Y entonces dice, todo lo que te pongas, vende. Y cambia tu energía y la transforma. No es lo mismo que salgas a hacer un video, uno en vivo a tu Facebook, toda despeinada, con la sin pestañas, que te sientes mal, de que hasta se te olvidó ponerte el arete. No es la misma energía que vas a transmitirle al otro que cuando te sientes bien producida. Entonces, tu negocio es negocio redondo, porque tienes maquillaje, todo lo que tiene que ver con cosmetología, y tiene la parte del accesorio, sí, de los accesorios, que es el complemento. Es como un pastel. Si el pastel nada más hacemos lo que es la harina y no le ponemos en la decoración el betún, ya no termina. Aunque el pastel es delicioso, pero si no tiene lo de afuera, dices, ah, como que ese pastelito no me llenó mucho el ojo. Entonces, por eso creo yo firmemente que sí cambia la energía. Y observando tu transformación hace algunos años, ahora tu energía es diferente. Tu energía impacta de una manera distinta, en la forma en cómo te vistes, en la forma de cómo te peinas, tu maquillaje, tus accesorios, impacta. Y yo veo ahora que ha habido una transformación. Hasta me atrevo a decir que confías tú misma más en ti. Yo recuerdo algo en esas pláticas de mujeres, en esos tiempos que nos juntábamos mucho, decías, yo tengo una cicatriz y yo no quiero que nadie me vea esta cicatriz. Y yo recuerdo que escuché eso. Yo también tengo una, nada más que yo en el estómago. Y yo nunca me ha importado que me vean la cicatriz cuando me pongo traje de baño. Y yo recuerdo que dije, pero no pasa nada. Y ahora en este momento traes un peinado que puedo ver tu cicatriz. Y has dejado ese miedo. Has dejado esa creencia de que, ay, esto se ve feo. Al contrario, eso es parte de ti, de tu energía, de tu esencia, de lo que eres tú, ¿no? De todo eso que estás vendiendo. ¿Y por qué digo vendiendo? Porque todos los días estamos vendiendo. Donde nos paremos, estamos vendiendo. Simplemente tú te paras con tu aves. Ay, qué bonitos tus aretes. Me encantan. Ah, pues yo los vendo. Ahí ya vendiste. A ver, ¿dónde está tu tienda en línea? ¿En qué evento te vas a presentar? Ya estás vendiendo, ¿no? Entonces creo que la ropa sí influye en la energía. Ahora, nos preguntamos cómo nos queremos sentir. ¿Cómo me quiero sentir? Porque tiene que ver con cómo pensamos nuestras emociones, nuestra salud mental, el equilibrio del que hablabas, cómo nos vestimos. Todo es un uno. Todo es un conjunto. ¿Cómo nos queremos sentir? ¿Te has preguntado ahora cómo te quieres sentir tú cada día? Sí. ¿Cómo lo eliges sentirte? Sí, claro. Bueno, día a día yo me veo al espejo y yo siempre digo, estoy hermosa, soy poderosa, soy grande. Entonces siempre me quiero sentir feliz, me quiero sentir bien, me quiero sentir abundante, me quiero sentir saludable en todo sentido. Y no te digo que he terminado mi proceso, ni tampoco te digo que ya es el final en que yo termino. No, día a día yo me renuevo y día a día yo digo, vamos, quién soy hoy, pero soy alguien, ¿no? Soy alguien que quiero sentirme feliz, plena y que quiero cumplir mi misión de vida. Entonces sí, elijo día a día sentirme. Que sí me cuesta, claro, a veces lloro, a veces me río, a veces pienso que estoy loca, no sé, pero siempre elijo ser la mejor versión de mí. Claro, y eso es una elección constante. Nosotras hemos estudiado una carrera que no tiene nada que ver con lo que nos dedicamos en este momento, las dos. Estudiamos derecho las dos y no nos dedicamos a eso. ¿Tú crees que eso tiene algo que ver positivo o negativo de alguna manera en lo que hacemos hoy, ahora? Pienso que no. Pienso que todo tiene que ver. Yo soy muy creyente de que todo pasa porque tiene que pasar y porque Dios así lo permite y porque es parte de nuestro crecimiento y aprendizaje. Así que tú estudiaste derecho, yo estudié derecho. Pienso que para todas las circunstancias que hemos vivido y hemos pasado en la vida, pienso que estuvo perfecto, que así tuvo que suceder y que tal vez hoy no lo ejerzo, pero sé que conllevas, tú sabes que conlleva ese estudio y que de una u otra manera dentro de ese estudio tuviste una formación. Porque hay diferentes materias, hay diferentes cosas que hoy estamos aplicando. Entonces sí, 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 pienso que sí tiene mucho que ver. Positivamente, al final es una plataforma, es como una base, ¿no? Y aunque no nos dediquemos a eso, alguna de esas clasecitas, algo, algo nos ayuda a tener a lo mejor la seguridad frente a un escenario, cuando pasas frente a un cliente, frente a cuando vas a hacer una negociación, de alguna manera nos ha ayudado. Y lo comento porque mucha gente que viene a este país a emigrar aquí, viene con sus carreras, con sus profesiones, es que yo soy esto, esto, estudié el otro y aquí vengo y limpio, y aquí vengo y trabajo en la construcción. Y hay como un arrepentimiento de, no, ni para qué estudié, aquí no me sirve. Pero es que en realidad sí es lo que tú dices, sí nos sirve, nada más que desde otro ángulo, desde otra perspectiva, pero sí nos sirve lo que estudiamos, no es un tiempo perdido. Yo así lo miro, que es una plataforma, ¿no? Entonces, no es lo mismo cuando uno sabe que tiene un estudio previo y que estás preparada para enfrentarte a una situación, ¿no? Entonces, creo que sí marca una gran diferencia el poder saber que lo que hicimos está correcto. Tuvo que pasar, aunque no nos dediquemos en ese momento a eso. Para todos aquellos que vienen a este país quejándose de que no se dedican a lo que estudiaron, pero hay otras maneras, creo yo, de poder imponer en práctica eso, eso que, ese conocimiento, esas destrezas o habilidades que desarrollamos cuando estudiamos, que es algo que hemos vivido nosotros, ¿no? Como que esa oportunidad de decir, bueno, yo no me dedico ahorita al derecho, pero, pues, me siento bien, estoy segura, hago lo, aprendo, estudio, eso de estudiar, tú has estudiado cosmetología, te has ido a cursos, este, te has tenido que volver a poner a estudiar en eso. Entonces, creo que, creo que realmente ha sido, ha sido un cambio, un proceso, un rediseño, una evolución, me gusta esa palabra, una evolución. Y para cerrar, te dije que se vio el tiempo muy rápido, para cerrar, quiero que me, que me cuentes y que me digas acerca de dónde te pueden encontrar en tus redes sociales, dónde pueden encontrar, este, información sobre ti, para las que quieren maquillaje, para las que quieran, este, sé que participas en eventos constantemente, con Bellísima de París, que me encantó el concepto, por cierto, porque es muy tú, me encantó. Sí, bueno, como ya dije, hago maquillaje, hago cambio de imagen, color de cabello, todo lo que se les ocurra hacerse para tener especialista en 15 años y en bodas. Y, bueno, me pueden encontrar en mi página de Facebook, Meris Makeup, o en mi página de Instagram, como Tere Madrid o Meris Madrigal, en TikTok también como Meris Madrigal, y en qué más, a ver. Bueno, y mi número de teléfono, 801-918-7862. Y, bueno, nada más pregunten por la Meris. Y para cerrar, me gustaría, ¿qué mensaje le podrías dar a las mujeres que quieren emprender y todavía tienen miedo? Bueno, el mensaje que yo les doy es que inicien. No importa, no importa cómo, cómo su mente lo esté generando, así es el momento perfecto y así es el correcto. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes esa intuición, esa mentalidad de crear algo, eso es, solamente que dejes el miedo y que te decidas hacerlo. Quiero decirles que no hay un mañana. La vida no está segura y siempre lo digo. Y a veces hay personas que me dicen, esta está loca, pero no, no. Es real. Ahorita tú y yo estamos aquí, pero más tarde no sabemos. Entonces, si tú no haces hoy lo que tú quieres hacer, puede ser que mañana no puedas. Entonces, el mensaje es para que lo realices, lo empieces a hacer desde ese paso y te pongas a emprender, no vas a perder nada. Lo que vas a perder nada más es la pena, la vergüenza, porque al final del día tú no sabes qué puerta se te está abriendo allá afuera ni tampoco sabes la respuesta que vas a tener, ¿no? El día que tú me viste vendiendo con Norma fue mi primer día que yo inicié. Yo estuve preparándome como ocho meses anterior porque no podía irme a vender algo poquito, tenía que tener algo de variedad, ¿no? Me fui preparando, fui comprando de poco a poquito todas mis cosas, que 500, que 600, ir invirtiendo poquito. Poco a poquito porque el paso, a veces tú quieres emprender un negocio con 100 mil dólares. Y tú dices, es que no tengo 100 mil dólares para emprender, ¿no? Entonces, tú estás esperando juntar esos 100 mil dólares o pedir los prestados. En realidad no va a llegar porque no, si tienes ese presupuesto y vienes de una familia que tenga mucho dinero, tal vez te los prestan o tal vez tú te matas trabajando toda tu vida y los ahorras y sí los vas a tener. Pero si no los tienes, como yo, bueno, pues entonces inicia de poquito. ¿Qué tienes hoy 100 dólares porque te los juntaste de tu trabajo? No sé. ¿Y quieres iniciar un negocio? Ok. Guárdalos hasta que tengas 300, 400. O compra tus cosas si es tu caso como el mío, de que tengas que vender algo, ¿verdad? No sé tu emprendimiento, pero todo se inicia con dinero. Entonces, empieza de poquito, poco a poquito, yo empecé comprando poco a poquito mis cosas. Como ocho meses fui comprando, comprando, ¿verdad? Hasta que ya tuve una cantidad más grande, dije, ahora es el día. Entonces, yo nunca pensé que iba a vender como 500 dólares el primer día porque... Y ¿saben qué? Mis cosas, todas son cosas pequeñas. Lo más caro que yo tengo es de 30 dólares, que son las bolsas de mano. Pero todo lo demás es de 5 dólares, 8 dólares, 6 dólares, 7 dólares. Estos aretes cuestan 8 dólares. Pues fue un éxito. Y entonces yo, pues me sentí muy feliz porque yo dije, guau, 500 dólares. Y todas mis cosas son pequeñitas, de 10 dólares, de 8, de 5. Entonces yo dije, vendí bastante, Dios mío. Y bueno, le dije gracias a Dios porque entonces ahí Dios me mostró que realmente no hay un temor ni hay nada malo allá afuera, que está todo lo mejor para ti para que tú puedas avanzar. Pero a veces el miedo es de uno, ¿no? Entonces, con lo que tengas, emprende. Inicia. Desde abajo, desde cero, no importa. Nadie se va a reír de ti, nadie se va a burlar de ti. Lo más que van a hacer es apoyarte porque hoy en día estamos como en una parte donde las mujeres... Nos queremos apoyar, ¿no? Vamos a dejarlo así. Nos queremos apoyar. Entonces, todo va a surgir. Solo es quitarte ese miedo y date el paso. Porque si estás esperando juntar mucho dinero, tal vez no lo vas a tener. Y no lo vas a hacer en muchos años y entonces a los años se te van a pasar. Y la energía se te va a pasar. Y eso que tienes en el corazón para emprender, tal vez se te va a pasar. Y entonces ahí es donde vamos apagando y cortando nuestras alas porque no empezamos a hacer las cosas que queremos. Así que yo hoy en día estoy empezando a hacer todo lo que yo quiero. Así que me van a ver haciendo mucho más cosas. Muchas gracias por tu tiempo, por tu historia, por compartir el día de hoy todo tu proceso de evolución. Estoy orgullosa de ti. Te felicito. Te veo maravillosa, con una energía preciosa, enamorada, feliz, eligiendo a la persona con la que estás el día de hoy. Hoy te veo plena, contenta, en equilibrio y en paz. Que al final lo que buscamos la humanidad entera es la paz mental. Así es que, y la paz es crearla todos los días. Uno la crea, uno mismo la crea. No es lo que pase afuera, es cómo estás adentro. Así es que para mí es de verdad maravilloso poder sentir esa energía con la que ahora estás y en donde te encuentras en este momento. Y agradezco mucho, mucho tu tiempo por venir. Gracias a ti, Paloma. Y gracias también porque siempre andas ahí sirviendo en todos los eventos. Tampoco cobras. También andas en la locura. Somos del club. Somos del club. Sí, yo creo que nos conectamos, ¿no? Porque ese servicio que estamos dando es la huella que vamos dejando en nuestro paso. Y yo le decía a mi hijo, siempre que uno pasa hay que dejar huellas, ¿no? Pero huellas buenas, que no te recuerden con ese amor y ese servicio, ¿no? Porque al final del día nada trajiste, nada te llevas. Exacto. Nada. Entonces, bueno, no nos queda más que servir. Y seguir adelante en este mundo mientras Dios nos tenga con vida. Porque si nos tiene con vida es porque todavía tiene cosas para nosotros que tenemos que hacer acá. Entonces, gracias también a ti y felicidades por tu próximo cumpleaños porque va a ser con causa. Sí, 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 sí. Así es, están invitados. Este es un cumpleaños con propósito. Nos vamos a Oaxaca con los niños migrantes, con Norma Carver. Entonces, qué mejor manera de celebrar la vida que podiendo ayudar. Y uno no puede ayudar solo. Tiene que unirse con otras personas para hacerlo más grande. Porque aunque yo quisiera llevarle a muchos niños, no podría. Necesito la ayuda de los demás. Y por eso la unión con Norma y la unión de hacerlo juntas y de que más personas se sumen a este proyecto. No, gracias. Gracias. Y bueno, ya no tenemos más que decir. Yo pensé que se me iba a cargar el repertorio. Y no, mire. No. Podríamos, de hecho, seguir otra hora, ¿eh? Por lo cual que tengo invitados todo el día. Muchas gracias, Tere. Gracias. Gracias y nos escuchamos en el siguiente programa. Paloma contigo, paloma contigo, tómate un respiro porque va a comenzar.